Los músicos de Bremen de Los hermanos Grimm Cierto día un burro anciano escuchó que su amo se quejaba de él. —Este animal ya no me sirve, come más de lo que me da de comer —sinceramente pensó el burro. —Esperaba un reconocimiento mayor por tantos años de servicio. —Mejor será que me vaya antes de que este desgraciado me coma asado. Y ahí mismo se fue para Bremen a probar suerte como músico que era su verdadera vocación. A poco de andar se encontró con un perro vagabundo. —No soy ningún vagabundo —ladró el perro. Hasta ayer era el guardián del señor que hoy me convierte en jubilado. Sus ladridos sonaron como música clásica para las orejas del burro. Y ahí mismo le propuso que formaran un dúo. El perro, contento con la idea, también partió para Bremen. Enseguida se cruzaron con un gallo triste y un gato llorón. —He sido el despertador de la familia que hoy pretende convertirme en su plato principal. Nada más humillante que terminar rodeado de papas al horno. Tanto peor es lo que te nombren el mejor amigo de los ratones, solo porque perdiste algo de vista y de uñas. El burro, solícito, les dio la solución. —¿Formemos un cuarteto? Soñando con los autógrafos y los aplausos del público, los cuatro amigos caminaron todo el día hasta que el hambre los obligó a abrir los ojos. —Era de noche. —Veo una casa con luces encendidas, dijo el gallo, y allí fueron. Con un vistazo alcanzaron a ver más comida que la que nunca imaginaron, y con ese mismo vistazo advirtieron que la casa estaba ocupada por unos bandidos muy peligrosos y sinmodales. El burro, como siempre, encontró la solución. Nos ubicaremos como en un verdadero coro. Yo primero, ya que poseo la voz más grave, segundo el perro, tercero el gato, y por último el gallo, que es el de la voz más aguda. Una vez ordenados, el burro contó uno, dos y tres, y todos a lo unísono emitieron un canto tan horripilante que los ladrones huyeron convencidos de que llegaba el fin del mundo. Muy contentos con este primer éxito, los músicos se sentaron a la mesa, comieron como para ayunar tres días, y luego se fueron a dormir. Mientras tanto, los ladrones, muertos de frío, se pusieron a reflexionar. Fuimos unos cobardes, sí, el sonido era inhumano, pero sea lo que sea esa cosa no podrá ser peor que nosotros. Tiraron la moneda y el ladrón, que le tocó en suerte, entró en la casa temblando. El gato escuchó ruido de huesos y abrió los ojos. El ladrón, pensando que eran dos bracitas, intentó encender en ellos una vela. El gato, ni lerdo ni perezoso, le respondió con un arañazo en la cara. El ladrón casi se cae cuando el burro lo atajó con una patada, lo hizo llegar justito a los dientes del perro que estaba bostezando. El gallo, al escuchar tanto ruido, pensó que era de día, y gritó, ¡qué, qué, qué, qué! Como quien busca un tesoro, el ladrón buscó la salida, y en cuanto divisó a sus compañeros los invitó a correr con él. No hay tiempo que perder, es la casa de una banda de monstruos. Primero una bruja me clavó sus uñas pintadas. Cuando se aburrió de arañarme, llegó el turno de un gigante, que sin decir ni agua va, me dio una patada tan poderosa que casi sigo de largo. En eso me detuvo un experto cuchillero, que me lastimó esta pierna. Pero lo peor de todo es que ellos nos conocen. Un fantasma me gritó cuando me iba, ¡veo un ladrón aquí, aquí, aquí! Desde aquella noche ningún mortal se atrevió a visitar esa casa. Tan felices vivieron los cuatro amigos que se olvidaron de su viejo proyecto musical. Sin embargo, todavía hoy todo el mundo los recuerda como los músicos de Bremen. Fin.